Y seguimos con recomendaciones para que el regreso al colegio sea saludable. Hoy les contamos qué debe y qué no debe tener la lonchera de los niños. De regreso al colegio, Noticias Caracol. Una lonchera saludable debe ser variada y llevar nutrientes de todos los grupos. Lo primero que no puede faltar es la proteína. Los lácteos son una excelente opción, entonces el queso, yogurt, leche. Por supuesto se deben incluir las frutas, preferiblemente enteras, y alimentos que den energía al niño. Pan integral, como nueces, galletitas integrales, alimentos que sean saludables, que brinden energía, pero que tengan una buena cantidad de fibra. En este proceso debe tener presente los productos que no debe incorporar en la lonchera. Comidas rápidas, comidas chatarra, pizzas, perros, hamburguesas, industrializadas, paquetes, ese tipo de alimentos en lo posible no deberían utilizarse. Lo ideal es buscar opciones naturales y sin conservantes. Debe planearse con tiempo la lonchera para que la mamá no esté de afán y el día anterior diga, es que no tengo que mandarle al niño. Entonces pasamos por el supermercado y compramos el juguito y el paquete, que es lo más práctico para llevar. Fruta y juguito prácticamente. ¿Qué tratas de que no vaya en la lonchera? No me gustan los paquetes. Muy saludable, mucha fruta, verduras, básicamente eso. ¿Qué tratas de no echarle en la lonchera? Pues todo lo que es de paquete. ¿Y si el niño no lleva lonchera y en el colegio le dan o le venden las onces? Si el niño tiene que comprar en el colegio, los hábitos se adquieren desde la familia, entonces generalmente va a buscar lo que está acostumbrado a comer en la casa. La nutricionista pediatra Clara Rojas recomienda en estos casos que los papás revisen con anterioridad los alimentos que ofrece el colegio y aconsejen a los niños para que escojan la mejor opción.